Ahí está la vaquillona, salió la vaquillona Aguanta, aguanta, un minuto, tiene que aguantar Un minuto El toro gol que se realiza en un estadio municipal Es gracioso Ingresando al estadio de Yarabamba Aquí va a ser el toromache Hola que tal Bienvenidos a Yarabamba, los invitamos para que conozcan los lugares turísticos que tiene nuestra tierra Gracias, gracias, gracias ¿Estás de sed hermano? Más o menos Salud, salud, salud Chau, chau, gracias, chau, nos vemos Gracias corta, todos los mejores chavales Hola mi hermano, hola, hola Es la primera agrupación, viene la segunda agrupación que va a participar De Andagua ¿Quiénes somos? Estapa ¿Quiénes somos? Estapa ¿A qué hemos venido? A ganar ¿A qué hemos venido? A ganar El primer juego se llama Tancredo, con el que se inicia Es donde hay un grupo de personas, son hombres alrededor y mujeres al centro Y suelta la vaca, la vaca entra Tienes que estar un minuto ahí, que si la vaca te saca de un círculo Hay un círculo que se hace, tiene que estar un minuto Depende el tiempo que se coordine Ahí está la vaca, salió la vaca Uy, ahora Uy, aguanta, aguanta, un minuto, tiene que aguantar Un minuto Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Ya va, ya va 30 segundos Cuidado, cuidado Tienen que aguantar un minuto A bajita, dale Dan la orden y va a salir ¿Salió? Uy, 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 uy Bueno amigos, el próximo Ortego regresaba desde el Estadio Municipal Llegao, Ligueras Pimba Ya estamos con el segundo grupo Llegao, 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 Llegao Uy, uy, uy Pira, 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 va, 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 va Uy, uy La idea de este nuevo evento es que las personas tienen que evadir el ataque, mas no lastimar al animal, esa es la idea de esta idea No es corrida de todos los ojos de las personas que están comentando a veces me comentan si el audio está en perfectas condiciones Acabo el minuto, acabo el minuto Ni un ataque Ni un ataque ¿Han tenido suerte? ¿Han tenido suerte? Si Ven, 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 ven Uoooo Va a salir y sale, sale, salió Uuuuuuuu 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 Esto está más bravo Cuidado, cuidado Uuuuuuuu Amigos Tienen que aguantar un minuto así Uuuuuuuu No la pueden tocar, no la pueden tocar Abrazados todos, no la pueden tocar No la pueden tocar Un minuto aguantando el gol Uuuuuuuu Ese cacho entró por donde no debía entrar Tienen que aguantar un minuto Ahí está La Vaquillona Vale, vale, vamos, vamos Maléfica se llama Es la Vaquillona Maléfica Ahí está Maléfica Un saludo para Luis Martinez Y todas las personas que están Siguiendo la transmisión Este es el Toro Mash Cumplido, reto cumplido Cuidado, cuidado Un minuto Un minuto aguantando Y ahora tienen que seguir evadiendo los ataques Y al final, no? Que tenemos que coger a la vaca Y llevarla a su querencia La querencia le llamamos al camión La guardamos, no? Se hace carga la vaca La vaca, la vaca La vaca Ela terena Ahhhh Ha 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 Hey Hey ¡Ven! 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 ¡Estamos de la esterinaria! Ahí van, ahí van, ahí van! ¡Miren esto! ¡Es un espectáculo! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos a ver! ¡Se la llegan, se la llegan! ¿Cómo te llamas? Gustavo ¿Cómo te llamas? Julio, Julio Carlos Castillo Los cuatro del grupo amarillo y acá el otro grupo ¿Cómo te llamas? Renato Miguel, Miguel, Miguel Erikson Erikson Erikson, por favor ¡Eso es un partido disparado! Señores, tiene que armar el arco a otro lado ¡Aquí acabo! ¡Gol! ¡1-0, señores! ¡1-0! ¡1-0 está ganándolo! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! Ese es el toro gol que se realiza en un estadio municipal ¡1-0! 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 Acabó todo Aquí en Yarabamba por su aniversario fue Toro Machi ¡1-0! Gracias por ver el video.